El pasado primero de octubre, la Iglesia de San Pedro Canicio en la Comunidad de Zambali realizó con éxito otra de sus kermeses donde vio la unión de todos los feligreses para lograr el objetivo de remodelar y expandir su nueva iglesia. La kermés como las anteriores fue todo un éxito, llegando poco a poco a la meta para recaudar los fondos necesarios y empezar la obra de construcción. Esta unidad entre la Comunidad de Zambali hizo que personas importantes en el norte de Nevada como el dueño de Dolan Auto Group, Tom Dolan, abriera su corazón y quiera ayudar económicamente a la construcción de la nueva iglesia. Él, en compañía de Rick Reveglio, asistieron a la misa matutina, donde dieron unas palabras a los feligreses y explicar por qué decidieron ayudar a realizar este proyecto. No hay nada como esto en Reno, en cualquier lugar. Quiero decir, esta fiesta, esta iglesia, la gente que está aquí, el amor que está aquí, el amor de Cristo y el amor de Dios. Nosotros vamos a construir una iglesia y de una manera o otra, voy a llevarlo. Quiero ser parte de la cultura mexicana porque amo las personas mexicanas y quiero estar en esta área. Fr. Edgar, tengo que decirte, él probablemente es uno de las mejores personas que he conocido. Yo no puedo creer que él obtiene todas estas personas a la iglesia. Este es el mayor parish en todo el norte de Nevada, en cuanto a las personas se preocupan, y usted tiene la iglesia más pequeña. Él es simplemente el mayor y probablemente uno de los mejores precios que he ever met. El amor de Cristo y el amor de Cristo y la devotión que esta comunidad ha vinculado para hacer su iglesia mejor, ha touchado mi corazón muy profundo. Y Tommy me dijo sobre esto, pero no puedes ponerlo en palabras. Lo que he experimentado hoy es que todos los que vienen juntos para dar todo lo que pueden, y el amor de Cristo, ha touchado mi muy profundo. Tommy y yo vamos a ayudar y vamos a ayudar a que esta iglesia expandida. Yo he estado en el Sun Valley en años, y venir aquí y ver esta comunidad highlighta la belleza de Nueva York, estoy inspirado. Y vamos a tener otros que ayuden a hacer este proyecto. Ya está, ya está, ya está, ya está. Con Dios, ya está, ya está. Y es un gran ejemplo de ese deseo, de la creación de Cristo en la creación de Cristo. Hay mucho camino por recorrer, pero sabemos que con la ayuda y unidad de esta comunidad, la nueva iglesia de San Bali será todo un hecho.